Es aquí, si nos abren ahí, si tienen llaves ahí. Llama, llama, decí Lorena. Lorena. Kelly. Kelly. El chocante va a subir, si nos... ¿No contestaron? Esa es la casa de las vacas. Porque allá había 24 vacas que vivían con la familia. Y ordeñaban las vacas y le vendían la leche a la gente. Ya nos toca subir este pedacito ya. Porque no nos volvieron ahí. Ay, sí, casi, ve. ¿Qué es qué? Morada. Ah, sí, esa es la casa de las vacas. Buenas. No nos abrieron allí, entonces nos toca subir estas escalitas. Escaleritas. Sí. Escaleritas. Esa es hermosa, porque siempre tenía chicas más. Sí, porque nos abrieron aquí, mire. Por aquí, esta gradita ya. Está la casa blanca allá al fondo, ese es ya el camino. Adiós. Adiós. Fue.